Los abogados del capo mexicano dependen de una orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. Joaquín el Chapo Guzmán está siendo juzgado en la corte de Brooklyn, Estados Unidos, por un total de 17 delitos. Las autoridades de Estados Unidos tuvieron acceso desde 2011 a cientos de llamadas que realizó Joaquín el Chapo Guzmán, que iban desde cuestiones personales con su esposa Emma Coronel, hasta informaciones sobre la operación del cártel o la relación que mantenían con la policía. En el día 26 del juicio del siglo, la defensa del capo mexicano, comandada por Eduardo Balarezo, le pidió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que anule la autorización que concedió en su momento Enrique Peña Nieto para juzgar al exlíder del cártel de Sinaloa en Nueva York, Estados Unidos. De acuerdo con Político MX, el abogado del capo, José Refugio Rodríguez Núñez, envió un texto dirigido al canciller mexicano Marcelo Ebrard en el que le solicitó la anulación del juicio del siglo, argumentando que este proceso legal nunca fue motivo de un juicio de extradición. Se le solicitará hoy dar respuesta a nuestra petición no han dado una respuesta ante lo que consideramos una clara violación a la ley. La defensa del chapo Guzmán señaló que su cliente fue víctima de un método de alevosía y ventaja por parte de las autoridades de Estados Unidos al solicitar la extradición del capo mexicano en dos procesos distintos uno fue en San Diego, California y el otro en el paso, Texas. El abogado del capo señaló que el 19 de enero de 2017, cuando México extraditó al narcotraficante a Estados Unidos, la cancillería emitió un acuerdo adicional en el que expuso que el gobierno mexicano autorizó procesar a el chapo Guzmán, hecho que no conocieron los tribunales mexicanos. Por otro lado, la defensa del chapo Guzmán señaló que en caso de que AMLO aprobara la anulación del juicio, el narcotraficante no regresaría a México, pues lo único que buscan es que tenga un juicio justo. Gracias por ver el video.